Te invitamos a ser parte del futuro en el sur de Chile. Sueña, vida en el campo, deslumbrante naturaleza, aire puro, aguas cristalinas, hermosas vistas, imponentes volcanes. Inversión Inmobiliaria, con su proyecto Brisas de Loncotoro, hoy lo hace posible para ti. Situado en un antiguo campo ganadero de lomajes suaves y verdes praderas, Brisas de Loncotoro forma parte de hermosas tierras de colonos alemanes. Su orientación permite la vista de los volcanes Calbuco, Puntiagudo, Tronador y por supuesto del Volcano Sorno, el macizo más emblemático de la zona. Cercana a Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue, Puerto Montt y al aeropuerto de Pual, hacen de su ubicación un lugar verdaderamente único y estratégico. Brisas de Loncotoro es un proyecto responsable con el medio ambiente. Su desarrollo contempla caminos de alta calidad, luz y agua potable para cada una de sus parcelas. Sé parte del futuro, rentabiliza tu inversión y compra seguro.